No me queda la menor duda, abran los ojos, están encubriendo algo muy grave. No me queda la menor duda que es un complot y está involucrada la policía. No es posible, yo conozco de esto, he tenido seguridad, ¿no? No es posible que embarquen a una persona en un carro donde no está el chofer. La persona, el DIT, very important person, la protegida, se embarca al último, tal vez penúltimo. Al último se embarca el que lo acompaña y se embarca de copiloto y siempre la persona protegida atrás del copiloto. Aquí lo embarcan solito y sin chofer. Quiere decir que estaba preparado el asesinato y lo sabían. Lo sabía la seguridad, lo sabía la policía. No solo esto. Ahora se conoce, hay declaraciones del guardaespaldas de Vicencio, que había llegado con el carro blindado, pero se equivocó de fuerte, estaba en la parte de atrás y dijo, ya voy a la puerta de adelante y llega dos minutos después del atentado. Si saben que el carro blindado está ahí, ¿por qué no esperaron dos minutos? Pero para mí es más claro que el agua, esto es un complot y necesariamente con vinculaciones de la policía. No puede ocurrir de otra forma. Por último, no se encuentra el celular de Vicencio. ¿Qué están ocultando? Mira a Carrillo que sale nervioso durante el evento y sale por la parte de atrás y él sin carro blindado. Esto es como los detectives. ¿A quién beneficia el asesinar? Vía Vicencio estaba en cuarto o quinto puesto, ¿no? Muerto era más valioso que vivo para protervos e intereses de cierta gente. María Paula Romo, su brazo derecho Carrillo y el brazo derecho Carrillo, que es el general Salinas, comandante de la policía. Y ahí tendrá la respuesta. Pero el de Vicencio es un complot, pero un complot evidente. No es evidente.